¿Qué tal amigos de Atomix? Bienvenidos a un nuevo gameplay. Finalmente está aquí muchachos, finalmente llegó. Paper Mario de Origami King está entre nosotros. Finalmente ha llegado. Les habla DeFi, estoy muy contento de mostrarles el quinto juego de esta fantástica saga. Sí es el quinto según yo, de esta maravillosa franquicia. De esta serie de la que yo por lo menos soy muy muy fan. Se lanza hoy muchachos, hoy 17 de julio, si es que están viendo esto en estreno. Se lanza hoy, se estrena hoy Paper Mario de Origami King. Juego desarrollado por Intelligent Systems, el cual en mi opinión es uno de los estudios más talentosos de Nintendo. Ellos también responsables de series como Fire Emblem, por ejemplo. Amigos, hay un montón que decir de este juego. De verdad, de verdad un montón y poco a poco se los voy a ir mostrando. Ahorita nos encontramos en el hub central, por así decirlo, del juego, que es Toetown, que es este pueblito de Toads, del cual te puedes distribuir a un montón de las áreas del juego, porque tiene un montón de áreas. Y el juego regresa a esta estructura como de mundo interconectado que vimos tanto en Paper Mario de Nintendo 64 como en Thousand Year Door. Es decir, ya no tenemos este como overworld de menú de selección de niveles que sí tenía, por ejemplo, Sticker Star y Color Splash. Pero, pues, hay un montón de cambios, hay un montón de innovaciones, sobre todo en el sistema de combate, ¿no? Que ahorita se los voy a ir mostrando. Definitivamente es la parte en donde más innova este juego. Como les digo, hay muchísimo que decir, amigos. Yo, la verdad, no me esperaba un juego con tanta personalidad y que me estuviera sorprendiendo de tantas y tantas maneras. Por eso estaba yo un poquito en la disyuntiva de qué parte mostrarles. ¿Saben? Ahorita lo que están viendo... De hecho, yo ya decidí grabar este gameplay antes. Normalmente me espero más para el tema de nuevos lanzamientos, pero lo decidí grabar antes de que terminara el juego. Ahorita estoy más o menos unas veintitantas horas in-game. O sea, ya voy pasada la mitad del juego. Estoy casi seguro que ya voy pasada la mitad del juego. Pero, decidí hacer esto porque es un juego... Fíjense que los... La verdad es que todos los Paper Marios funcionan así. Son juegos que son como estos rompecabezas que se van resolviendo. Entonces, que tú conforme... Resuelves un área y normalmente esa área a la hora que regresas cambia bastante de cómo la encontraste. Entonces, esto me lleva a que... Pues... Básicamente, no quería... Quería espolearles lo menos posible. No voy a avanzar nada de la historia. Eso también se los puedo ir diciendo. No voy a avanzar absolutamente nada de la historia. Pero... De todas maneras, yo no voy a avanzar nada con la historia y entrar a alguna de las áreas puede ser un poquito espoileoso. Lo voy a mantener al mínimo esto, amigos. Y voy a visitar áreas que no cambian tanto. Pero... Por eso estaba yo en ese dilema. Y el otro era enseñarles el principio del juego. Pero... Tal vez puede ser un poquito lento para algunos. Entonces dije... No, y eso no ilustra también lo que es Paper Mario de Origami King. Porque es un juego... Este es un juego, amigos, que... Va creciendo sustancialmente. Va aumentando su calidad sustancialmente. Y se va poniendo cada vez mejor. Es algo que me ha llamado también muchísimo la atención del juego. Que conforme avances se va poniendo mejor y mejor y mejor. Acá, en este pueblito, tienes tiendas de accesorios. Tienes tiendas de armas. Y tienes este museo que no quiero entrar porque podría ser spoileoso. Pero tienes básicamente esto. Como RPG, en su base de RPG el juego puede ser como bastante, bastante básico. Y eso está bien bueno porque lo hace ideal tal vez para quienes no juegan muchos RPGs. O para quienes van a empezar a jugar RPGs. Entonces, eso está bien bueno. Miren, les muestro un poquito del menú. Acá digo, además de tener un mapa que te va diciendo... Te va diciendo qué tantos secretos y qué tanto has encontrado de cada una de las áreas. Porque hay bastantes secretos. Porque este juego, básicamente, todo el tiempo tienes que estar encontrando Toads. Y tapando hoyos con confeti. Ahorita lo verán como más a detalle esos asuntos. O más bien, no. Porque vamos a visitar áreas en donde ya casi encontré todo. Pero, bueno, les cuento rápido. Todavía hay veces que en el mundo te encuentras huecos. Así que hay hoyos tal cual en el mundo. Y apretando R... Apretando ZR, perdón. Tú lanzas estos como confetis que tapan los hoyos. Y esos hoyos normalmente te tiran monedas. O luego sí son hoyos que tú necesitas tapar para... ¿Cómo se llama? Para poder seguir avanzando, ¿no? Tal cual. Y a los Toads. Los Toads son muy importantes porque los Toads... A la hora que atacó al Origami King. De la historia les hablo muchísimo más en la videoreseña. Y en la reseña váyanlos a checar. Los Toads son muy importantes porque... Están escondidos por todo el mundo. Hay un montón de Toads. Y ellos te ayudan en batalla. Ahorita lo verán. Y... La verdad es que encontrar a veces a muchos de ellos es un puzzle en sí. ¿No? Eso está súper cool. Y te tira normalmente diálogos muy buenos. Pero les decía del menú acá... Este, amigos, también es curioso porque es un juego en el que no subes de nivel como tal. Y en el que las batallas no te dan puntos de experiencia como tal. Te dan monedas. Aquí básicamente las monedas, amigos, son... Podríamos decir que son como los puntos de experiencia. Sí hay progreso, ¿no? Mario, ocasionalmente te encuentras con hard containers que te aumentan tanto tu salud como tu fuerza de batalla. También puedes aumentar el confeti que puedes estar cargando, que es la bolsita esta que ven arriba a la izquierda. Que tiene un círculo ahí verde. Y tú además puedes ir comprando con diferentes comerciales estos accesorios. Estos accesorios igual son ayudas o son mejoras para tu batalla. Por ejemplo, este te aumenta tu HP tal cual durante batalla. Este es guardia. Es para tener mejor guardia. Y estos relojitos lo que hacen es que aumentan tu tiempo para resolver los puzzles dentro de batalla. Repito, ahorita vamos a ver lo de la batalla que es lo de... Seguramente han visto en los 3Ds lo de acomodar a los enemigos, lo de tenerlos que alinear. Estos relojitos lo que hacen es que te dan más... Te dan más poder. Después, estas campanitas son súper útiles porque, por ejemplo, esta te avisa cuando hay un Toad cerca. Que es la que yo uso. Esta es cuando hay un cofre cerca. El tema es que nada más puedes tener activada una de las 3. Y esta te avisa cuando hay algún bloque para golpear escondido extra. Y después tenemos, ¿cómo se llama? Algunos... Pues son como perks, por así decirlo. Por ejemplo, esta tarjeta si la activo me da descuento para comprar armas. Además, esta vacuum es para absorber el confeti que se encuentra tirado desde puntos más lejanos. Este solo convierte el confeti en pétalos de cherry blason de los cerezos japoneses. Lo cual es algo nada más estético. Este, amigos, le da un boost a los ataques de tus aliados. Sí hay acompañantes, muchachos. Pero yo una vez lo descarto. Quito esa duda de la mesa que algunos tenían. Los acompañantes sí están y son grandísimos personajes. De verdad, son grandísimos personajes con los que formas lazos bien, bien importantes. Y que tienen grandísimos momentos en la historia. Muy, muy importantes. Pero no es como que te acompañen en la batalla como tal. O sea, sí están contigo en la batalla cuando los traes contigo. Pero ellos atacan de manera automática. Es decir, tú no tienes control directo sobre ellos. Y ya, es lo único que hacen. Ellos atacan de manera directa solitos. Entonces, esto puede decepcionar a algunos. Pero creo que tiene una razón de ser. Creo que la idea de tú, además de controlar a Mario, controlar a otro personaje. Y tener todo este tema del puzzle y eso. Tablas para Intelligent Systems se hizo como demasiado complicado. El sistema de combate y no lo querían, pues, hacer todavía más complicado, ¿no? Creo que por ahí va la cosa de los acompañantes. Pero si están, el tema es no los controlas de manera directa. Así, tal cual. Esa es la respuesta. Digo, a mí me hubiera encantado que sí fuera así, ¿no? Que sí los controlaras de manera directa. Pero creo que hay una razón detrás de esa decisión, ¿no? Que es la que les menciono. Además, amigos, tenemos armas. Estas armas, que son las que tengo equipadas de este lado izquierdo. Estas las tengo en mi inventario. O sea, estas, las que están equipadas son las con las que aparezco en batalla. Estas potencian mis ataques básicos. Mario tiene dos ataques básicos, como en todos los Paper Marios. Tienes el salto, atacar con salto o atacar con tu martillito. Pero esos, como les digo, los puedes potenciar con estas botas, ¿no? Que ustedes están viendo las Shining Iron Boots, las Flashy Boots o las Flashy Iron Boots. Que básicamente van subiendo de poder. También para tú poder brincar sobre enemigos que tienen spikes o que tienen picos, necesitas Iron Boots de cualquier tipo, ¿no? El tema es que, como pueden ver, que algunas aquí ya me lo marcan, es que se dañan, se rompen con el uso. Entonces, estos podríamos decir que también son armas consumibles. Y esto es como muy de RPG, ¿no? Que las armas se te rompan. Es muy de RPG. Y también el martillo, a su vez, tiene diferentes variaciones. Les digo que en su base como RPG, cuando el juego se convierte nada más en RPG por turnos, puede ser muy básico. Pero, todo el tema del puzzle que ahorita verán, se vuelve más complejo. No quiero entrar a las tiendas porque son tiendas, ¿cómo se llama? Tal cual, ¿no? No hay mucho que decir. Hay estos tubos, que son los tubos, básicamente son fast travel a las diferentes áreas, que tampoco quiero usar para que vean cómo te transportas a las diferentes zonas. Voy a ir a la primera, amigos. Voy a visitar una, de hecho, de las primeras que visitas dentro del juego, que es usando este teleférico. A la montaña otoñal, que aquí se pone muy japonés el juego. Pero sí, básicamente puedes llegar caminando, entre comillas, a, digo, como pueden ver, sí entran pantallas de carga, a las diferentes áreas del juego. Pero, repito, también existen estos tubos, los warp pipes, que sirven para transportarte. Ahorita, la música, pueden escuchar el arte, como pueden ver, de esta zona es precioso, de verdad. El tema, el tema, miren, por ejemplo, acá me sonó la campanita y es porque cerca de aquí, de donde estoy ahorita parado, hay un Tooth escondido. El cual, no sé cuál sé exactamente, pero está escondido en algún lado. No sé si lo voy a encontrar ahorita. La estructura de los niveles, muchachos, son básicamente estos puzzles que tú vas resolviendo poco a poco. El juego, y ahorita, si quieren me meto tantito a uno de ellos, el juego básicamente tiene templos totalmente a la celda. Así totalmente como lo recuerdan en The Legend of Zelda, el juego tiene zonas de ese tipo. Eso está, eso es algo que, miren, acá hay dos Tooths, por ejemplo, vean, esos Tooths eran hojas. Entonces yo para encontrarlos le tenía que pegar al árbol y sé, qué mal que no los había descubierto, qué güey estoy. Pero lo bueno es que sirve para ilustrar mi punto acá. Y estos hoyos son de los que les hablaba, muchachos. Bueno, estos me dieron un hammer. Estos hoyos son de los que les hablaba, que tú cuando tiras el confeti, se tapan. Ahí ya me dijo, ya completaste el 100% de los hoyos de esta zona. Se tapan y te dan monedas. Luego esos hoyos son, es necesario taparlos para, este, también hay un montón de coleccionables, que son estos trofeitos que tú puedes ver luego en el museo. Pero luego esos hoyos los tienes que tapar para poder seguir avanzando. O sea, no es como que solo sean, miren, ya había un Tooth. Todo lo que vean en origami, que sea flor y fauna, normalmente son Tooths. Por ejemplo, este bicho que ven ahí, es un Tooth al cual doblaron en este como, en este como escarabajo. Y ya te dicen, ay, me salvaste. Y tú sí, ya sé, ahí se va a tomar el sol el Tooth, qué le pasa. Pero sí, así funciona esto por acá. Voy a buscar algo de combate, muchachos, para así podérselos, este, ¿cómo se llama? Mostrar. Acá, acá pueden ver toda esta área, yo la estoy explorando como muy a libertad, pero, este, todo esto lo tienes que ir resolviendo poco a poco, eh. No crean que es como que avanzas tú así tan, de manera tan fácil. El confeti lo encuentras casi en todos lados, también después de pelear. Uf, estos pastizales. También chidos, creo que acá hay enemigos. Sí, miren, acá hay uno. Bueno, aquí entras en batalla como en cualquier RPG y, ok, acá necesito que se queden conmigo para que entendamos bien, este, el tema de cómo funciona esto. La idea, amigos, es, y acá como pueden ver, arriba a la derecha tengo un contador. Tengo un, este, un, eh, un cronómetro que va bajando. Eh, si se me acaba, se me acaba mi tiempo para alinear, ¿no? Acá dejen ver si puedo hacer la, sí, la alineación rápida para que vean. Acá la idea es que queden cuatro enemigos juntos, tal cual, ya sea de manera horizontal o de manera vertical. Eh, yo puedo mover los anillos como pueden ver, eh, ahorita compro más tiempo porque puedes comprar más tiempo. Miren, acá, por ejemplo, ya, ya que se me va a acabar el tiempo, si yo aprieto el botón de más en el control, eh, puedo comprar más tiempo usando mis monedas. Entonces, por ejemplo, ahí compré casi un minuto más, compré 57 segundos más para resolver el puzzle. La neta no era necesario, pero lo necesito para, para expresar mis, eh, para enseñarles. Eh, yo, como les digo, puedo, eh, puedo, puedo mover los anillos, este, de manera, eh, horizontal, que es así, ¿no? Para poner el Shy Guy acá, o los puedo, los puedo mover de manera vertical. Por ejemplo, para cambiarlos de casillas. Por ejemplo, si yo hago esto, vean, los puedo cambiar de casillas para alinearlos de diferente manera. La idea es que queden, como les decía, al menos cuatro enemigos juntos, ¿ok? Entonces, para que estos queden juntos, yo tengo que pasar a estos, este, Goombas, para acá. Entonces, ya están ahí los cuatro juntos. Si yo le doy confirmar, me dice, bien, los alineaste. Y ya está, ya está alineado. Y ahí acaba la parte de puzzle. Y ahorita ustedes van a ver, les voy a enseñar puzzles como bien, bien simples. Pero esto de alinear enemigos se puede complicar, se puede complicar bastante, de verdad, muchachos. Y hay veces que yo, la neta, no encontré cómo resolver el puzzle. Y no sé si haya veces, y todavía tengo yo esa duda, y ahí lo menciono en la reseña. Según yo, hay veces en las que el juego, o sea, no, no es resolvible el puzzle que te está poniendo enfrente. Tal vez, no sé, no estoy completamente seguro de eso. Pero mi punto es, se ponen luego bien, bien difíciles los puzzles. ¿Qué pasa si no alineas, si no, cómo se llama, si no completas el puzzle? Como vieron, a la hora que yo lo completé, me salió un indicador de que mi ataque se multiplicó por 1.5. O sea, aumentó un 50%. Si tú no completas ese puzzle, no recibes ese bonus tal cual. Y el otro castigo es que, pues no te quedan juntos los enemigos para atacarlos al mismo tiempo. Ok. Vamos a lo del, ¿cómo se llama? A lo que les comentaba de, este, de atacar al mismo tiempo. La idea del juego, muchachos, es que normalmente te pone contra un montón de enemigos. Y la idea es que tú acabes con ellos de la manera más rápida posible. Ok. Acá, por ejemplo, como están alineados de manera horizontal, tengo que usar el martillo. Lo ideal es usar el martillo para, como pueden ver, esa área roja que me está marcando, es a todos los enemigos a los que voy a dañar. Pero si estuvieran alineados, y seguro ahorita en otra batalla lo verán, si estuvieran alineados de una manera vertical, más bien me convendría usar las botas, usar a cualquier ataque de botas, que como pueden ver, las botas es ataque vertical y me marca esa área de cuatro casillas de manera vertical. Pero, por ejemplo, si yo lo usara en este caso, solo estaría atacando acá al Shy Guy y al Spiny. ¿No? Como pueden ver acá en este punto en específico. Repito, acá lo que me conviene es más bien, este, usar el martillo que lo voy a usar. Y además, tenemos ítems. Los ítems son también muy básicos. Son los Mooroms, que sirven para subirme la vida. Las flores para aventar flores o de hielo o de fuego. La colita de Tanuki, que esa según yo es nueva para los Paper Marios. Que si quieren ahorita la uso, es que nada más tengo una. No, no la quiero gastar. Si no, no la quiero gastar. Pero es para dar ataque horizontal. Y también tengo el Pow Block, que ese sirve mucho para cuando no pudiste hacer una alineación correcta y quieres dañar a todos de chingadazo. Este sirve de manera muy buena. Estos ítems, o te los encuentras y se gastan, evidentemente. O te los encuentras en el mundo o los puedes comprar en las tiendas. Pero bueno, vamos a atacar. Y el ataque es muy a la Paper Mario, que carga y yo tengo que apretar el botón A en el momento exacto para hacer el mayor daño posible y acabar con los enemigos, como pueden ver. Ahorita, repito, van a ver que voy a pasar las batallas de manera muy simple. Miren, vamos a pelear. Otra también, si yo pego... Miren, ahí me pegó él a mí. Cuando sale rojo aquí el papel es porque el enemigo me pegó a mí y no yo a él, vean. Y me hace daño. Yo también le puedo pegar antes de entrar en batalla. Y aquí se pone un Puzzle, por ejemplo, bastante... Pues bastante más complicado, amigos, que creo que no voy a poder resolver ya nada más de verlo. Sí, no. Y sirve que vean lo que pasa si no lo puedes resolver. Que, neta, aquí. Es que aquí, ¿cómo es, güey? O sea, es jalar este para acá. Y después... Porque este lo podría cambiar acá, pero no me va a servir de nada. Y este Goomba también lo podría cambiar aquí, pero como que no sirve de gran cosa. Entonces, ahí te dice, no los alineaste, te la Appellation, ¿no? Entonces acá, pues, tú tienes que seguir tu plan, ¿no? Tal cual. Y aquí lo que más me conviene, por ejemplo, es usar martillo en estos. Porque puedo dañar a tres, ¿no? En lugar de si ataco en línea, solo voy a poder dañar a dos. Entonces vamos a usar el martillo acá. Ahorita les explico lo de los Toads porque, como pueden ver, las gradas de la batalla está llena de Toads. Todos esos Toads que ustedes ven atrás, muchachos, son los Toads a los que yo he rescatado, a los que yo he ido encontrando. Eso está bien chido porque vas viendo como esa progresión justo en las batallas. Y esos Toads, esos Toads sirven para diferentes... Sirven para una cosa principal. Que es que si yo aprieto Y, vean... Ah, no, ya no puedo. Ahorita, en la siguiente batalla se los muestro. Es que tú les puedes aventar dinero a los Toads para que te asistan. Y repito ahorita, en la siguiente batalla seguro me acuerdo. Mostrárselos para que... Este, ¿cómo se llama? Para que lo chequen. Aquí ya le toca al enemigo. Defenderte del enemigo está también súper cool y aquí fallé rotundamente. Y es también apretando A justo cuando te va a llegar el ataque. Y la neta, los patrones de los enemigos están súper variados. La variedad de enemigos es otro de los grandes fuertes del juego. Y eso está bien bueno. Entonces, yo aquí para poder atacar a Spiny necesito usar mis Iron Boots. Voy a usar estas, a ver si no se me rompen. Si se rompen, ni pedo. No pasa nada. Ahí está. Sí, vean, ahí ya se rompieron y ya tengo que equipar otras. Ahí sí les recomiendo, consejo, equipen a la mayor cantidad. Siempre vayan bien equipados a la batalla. Aquí voy a salir de esta zona de los pastizales que está bien chida. Y que se va sintiendo como el pastizto en la vibración del control. Miren, aquí me voy a equipar. Pues vamos a equipar estas Iron Boots sencillas. Nada más por no dejar. Vean lo bonito que está el escenario. Sí, les digo, los puzzles al principio los empiezas a sentir muy fáciles, pero los sientes muy fáciles. Miren, me vamos a atacar a este dude. Ah, hay algunos enemigos que ya son, que ya eres tan fuerte que como pueden ver, de un golpe, miren, si lo ataco, de un golpe en el overworld lo mato y no es necesario enfrentarlo. Pero, acá para abajo no les quiero mostrar porque sería medio spoiler. Pero, ¿cómo se llama? Miren, acá sí vamos a enfrentarlo. Pero eso es conforme tú vas progresando. Lo que les puedo, el consejo que les puedo dar para el tema de la alineada, que aquí me está tirando puzzles bastante difíciles. Ahorita, dejen ver. Mi consejo es que busquen alinear, busquen alinear los enemigos del mismo tipo. Es decir, si les salen goombas y paratrupas, busquen alinear los goombas y después los paratrupas tal vez se van a alinear solos o tal vez el puzzle se va a resolver casi solo. Entonces, mi consejo es siempre busquen alinear enemigos del mismo tipo. Y del mismo tipo me refiero incluso del estatus que ellos tienen. Por ejemplo, yo ahorita, como pueden ver, estos, los paragumbas, que sí, ¿no? Así se llama. Dejen, compro un poquito más de tiempo. Ay, siete segundos no me van a servir de mucho. Los paragumbas, estos que pueden ver, están enojados. Este signito que tienen rojo arriba es el que están enojados y esos hacen más daño. Entonces, voy a intentar alinearlos todos juntos, ¿vean? Ahí está. Y esa es una alineada perfecta, como pueden ver. Entonces, me dan el bonus, el bonus de ataque. Acá les voy a enseñar el uso de algunos de los ítems. Vamos a usar la florecita de fuego para atacar a estos que están en línea. Las flores atacan en línea. Eso es importante también mencionarlo porque hay ítems que atacan en línea y hay ítems que atacan de manera horizontal. Aquí super mal también mis ataques, pero sirvió para acabar con todos. Y esto les vamos a dar con un martillo porque, repito, están alineados de manera horizontal. El martillo ataca horizontal, el brinco ataca en línea vertical. ¿No? Ahí está. Y acabamos con los enemigos. Y ahí nos dan diferentes bonus. Te dan dinero en diferentes bonus. Repito, las monedas te sirven para comprar estos accesorios que, a su vez, son los accesorios que te suben algunos de tus stats. Les voy a enseñar una batalla más y después vamos a entrar a eso que ven ahí atrás. Que, como les digo, es básicamente un templo de Zelda. Y tiene de esos varios, amigos, de verdad. Antes de entrar a otra batalla, el juego, como pueden ver, y como todos los Paper Mario, es esta cámara fija en la que juega mucho con las perspectivas para encontrar tus diferentes recovecos y diferentes lugares, como, por ejemplo, esta cueva que me lleva para acá. Y acá había algo, ¿no? Acá había algo que encontrar, pero esa cueva, según yo, estaba tapada. Entonces, es un juego, de verdad, amigos, repleto de secretos. Está cabrón lo densos que están los niveles, ¿saben? De contenido, y por ahí... ¡Ah, chigua, guay! No quería matar a este güey. Bueno, peleemos con un pescadín, con un chip chip de origami. Todos los enemigos que vean de origami son hostiles, ¿eh? Los que no están en origami no son hostiles. Los que vean doblados como origami sí son hostiles. Entonces, tengan eso muy en cuenta. Miren, acá... Acá, acá... Como les digo, voy a seguir mi clave de alinear a los... A los del mismo tipo. Por ejemplo, este güey... Este ya, ¿cómo lo meto? Porque si yo muevo esto, vean, se mueve absolutamente todo. Ustedes con B, como lo pudieron ver, pueden regresar a cero las... La... ¿cómo se llama? Es que... Yo creo que es... No, es que voy a mover a los de arriba. No, pues ni pedo. ¿Quién sabe cómo se resuelve esto? Sí, no, dejémoslo así. Como pueden ver, tú cuando mueves un anillo, uno de los anillos de la arena... Mueves a todos los enemigos que estén dentro de ese anillo, ¿no? Ya sea, repito, vertical u horizontalmente. Entonces, este... Pues así, así está la cosa, muchachos. Eso está... Ah, miren, aquí debió haber atacado más bien con el martillo. ¡Ay, les iba a enseñar los de los pinches Toads! Me olvidó. Ya no voy a poder, pero en la siguiente batalla se las enseñé. También está muy curioso porque el timing de los enemigos varía, evidentemente, dependiendo de su tipo. Y hay veces que ya al final de la batalla te los alinea de manera automática. Pero variedad dependiendo de su tipo y dependiendo de qué tantos de ellos haya dentro del campo de batalla. O sea, si hay un montón de Goombas, por ejemplo, como que hacen diferentes ataques de si solo hay dos, ¿no? Por ejemplo. Esto me da vida, este corazón sí me da vida. A ver, déjenme entrar a otra batalla para... O bueno, entro acá adentro. Acá adentro, según yo, hay enemigos, espero. Les voy a mostrar tantito de este templo. Que, repito, es un templo de Zelda tal cual con puzzles. Y hay varios de estos. Están neta súper, súper chingones esto de que haya estos templos. Neta, no puedo con lo bien diseñados y lo bonitos que están. Y repito, los celdescos que están sus puzzles y todo eso. Ya que, como pueden ver las gráficas, vean cómo afecta la luz al modelo de Mario. Eso se me hace súper bonito. Y aquí, como pueden ver, referencia directa al arcade de Super Mario. Amigo, digo, de Mario Bros, perdón. No Super Mario, de Mario Bros. Que es este juego de single screen con estos cangrejitos. Veanlos, padrísimos. Ahí dije, no mames que hay cangrejitos de Mario Bros en el juego. Acá, por ejemplo, vean, está muy simple el puzzle. Es solo colocar... Ah, no, miren, lo de los Toads, lo de los Toads. Vean. Yo ahí les tiré dinero y lo hice terriblemente mal. Y los Toads pueden o atacar a los enemigos. Y nada más lo puedes hacer una vez por batalla. Ahorita les enseño otra vez bien. Pero pueden atacar a los enemigos. Pueden, este... Pueden tirarte vida. También te pueden ayudar en el puzzle. Como que ayudándote a resolverlo. Porque si tú... Si tú inicia el puzzle... Miren. Ahorita en otra batalla se los muestro. Si tú inicia el puzzle y lo ves como muy complicado. Le pides ayuda a los Toads. Y ellos pueden como que reorganizar a los enemigos. Por así decirlo. Y este... Los pueden reorganizar. Y te ayudan, ¿no? A que sea como un poquito más simple el puzzle. Miren. Acá voy a entrar en batalla con este. Y miren. Les voy a tirar bastante más lana. Por ejemplo, acá... Tú ves el puzzle y dices... No mames, está bien complicado, ¿no? Tal vez se te haga como... Como bien difícil que este no esté tan complicado. Pero... Por motivos de práctica. Miren. Si yo dejo apretado Y. Les voy a tirar, por ejemplo, 220 monedas. Entonces, llegan todos los Toads. Y vean. Están... Ahí pusieron al Koopa Troopa en el lugar en el que va. Les aventaron mierda ahí a algunos enemigos. Y me aventaron vida. Entonces, entre tú... Entre más dinero le avientes... Más dinero les avientes... Más este... Más te ayudan, por así decirlo. Y entre más Toads tengas... Más ayuda de esa te llega. ¿No? Tal cual. Entonces, así funciona. Tú puedes usar tus monedas... Repito. Para comprar más tiempo para resolver el puzzle. O para pedir ayuda de los... De los Toads. Y como pueden ver, tienen diálogos atrás, ¿no? Dicen así de... Cúbrete, güey. O ataca. Y así, ¿no? Ahorita vamos a ver una... Otro... Un cuarto más de este... De este bonito lugar. Vean. Acá esto es un puzzle. Por ejemplo, todo esto es un puzzle. El que el agua esté corriendo así. No les voy a decir qué tienes que hacer, pues. Pero tienes que resolver un puzzle usando justo este pedestal para que el agua corra. Y miren, ahorita les muestro. Para que el agua corra y... Se active... Se active esto. Esto que ven en el fondo. Esas jarras en las que está cayendo agua. De ahí cae y se activa este mecanismo del medio, ¿no? Entonces, repito, que más Zelda hay que eso, ¿no? Está muy cabrón ese tema. Y a mí la neta es que... Y que haya varios de estos, de estos templos, no mames. Qué alegría. Ya los voy a mostrar más, muchachos, de este lugar para no spoilerles. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya se nos está acabando el tiempo. Vámonos a uno también de una de las zonas que... Me explotó la mente así a la hora que llegué. Así de, no mames que esto trae el juego. Y que te habla de lo alocados que son los Paper Mario. Y que... Y de lo... ¿Cómo decirlo? De lo libres que pueden ser, ¿no? Este tubo a dónde nos llevaba. Vamos a ver si nos ayuda a llegar más rápido a dónde vamos. A ver. Pero como pueden ver, es nada más como un fast travel en las propias... En las mismas áreas, creo que... Sí, nos trajo justo a donde quería llegar. Ah, miren, y justo este Toad. Este Toad no he descubierto cómo... Cómo este... Es que no sé si haya que salvarlo. O si ya se salvó él al mismo. ¿O qué pedo? No me sonó la campanita. Entonces creo que este no cuenta como que lo tengo que salvar. Pero bueno. Vámonos acá en la lanchita. Repito, todo esto ya lo puedo usar porque ya está resuelto el... ¿Cómo se llama? El mundo. Vámonos acá a los Shogun Studios que... Esto, amigos, es... Es un parque de diversiones con temática ninja. Con temática muy japonesa. ¿No? Este... Está muy cabrón este lugar. Les voy a enseñar nada más un tantitito para también no arruinarles mucho. Esta es una zona muy importante dentro del juego. Repito, es un parque temático. Es un parque de diversiones en el que incluso tienes que comprar tu entrada y toda la cosa. Acá ya la... Ya la tengo, ¿no? Este... Uy, es este... Y vean el sonido. Acá se pone muy, pero muy japonés el juego. Y muy... Y se pone muy japonés en el sentido de los japoneses como burlándose de su propio folclor. ¿No? Por así decirlo. Ah, no, mami. Nada más me acuerdo de esta parte y neta se me dibujó una sonrisota así en la cara porque... Miren, por ejemplo, este es uno de los Toads que te venden accesorios. Aquí ya le compré todos. Entonces me dice, ya lo tengo. Pero eso es... Cuando vean algún... Algún NPC con una mochila así como la que trae este Toad. Es muy importante que se le acerquen. Inviertan todo el dinero que puedan en sus accesorios. Porque, repito, es básicamente como subes de nivel tal cual en el juego. Vean, vean estos... Vean este... Vean este Shy Guy y ese... No, mami. No les quiero mostrar demasiado. Nada más les quiero mostrar aquí el minijueguito de lanzar shurikens de origami. Lo cual está... Está de verdad increíble. Vean acá. Hay un montón de atracciones. Y toda esta área, cuando llegas, está... Es que no les quiero contar qué pasa, pero... Pasó algo que tú tienes que hacer un montón de cosas dentro de todo el parque para regresarlo a como estaba, ¿no? Entonces, eso está muy cabrón. De verdad, es una parte en la que... Es una sección del juego donde casi no hay batallas. Y es puro como puzzle. Y puro de llevar un ítem para acá. Llevar un ítem para allá, etcétera. Entonces, como... Repito, como en todo Paper Mario... Este... Ahora vamos a jugar en normal. Como en todo Paper Mario... ¿Cómo se llama? Cambia de ritmo y tiene estos minijuegos. Y... Y no... No es como en los RPGs tal vez más tradicionales en las que es... Este... Batalla, 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 ¿no? Acá tengo que conseguir 21 puntos exactamente. De hecho, no me puedo ni siquiera pasar. Entonces, a ver si lo logramos, amigos. Es acá, con el martillo, disparas tu shurikens. Y, obviamente, dependiendo del número en el que le dispares... Es el número de puntos que consigues, ¿no? Entonces, repito, acá la idea es llegar a 21 puntos. Acá vamos ya en 16. Y tardan en cargar, entonces, 16. 17. Listo. Ah, pues ese 3 que va ahí y ya ganamos, ¿no? ¡Uy! Ah, no, no sé sumar. ¡Qué idiota! Me falta un 1. Un 1. Le hubiera tirado ese 2 y después un menos 1, tal vez. Listo, un 1. Bueno, ese 2. Después tenemos 1. Y ahí está. Y ya completamos el puzzle o el minijuego, por así decirlo. Y te dan un premio aquí, me dan una colita. Ay, no, le puse que jugar otra vez. ¡No! ¿Cómo me salgo? Ah, cancel. Sí. Vámonos de aquí. Pero trae estos minijuegos súper, súper cool. Ahora, amigos, vámonos. Me voy a ir a otra área. Porque el juego, digamos que, además de tener estos niveles como pasilludones, ¿no? Como muy contenidos, así. También tiene zonas súper, súper abiertas. Y ahorita les voy a mostrar una de mis favoritas que también fue un lugar al que llegué. Y neta me voló la mente por así de, güey, ¿ahora neta cambió el juego a esto? ¿No? Y ahorita sí voy a usar el fast travel para que vean también un poquito de cómo funciona. Acá tenemos estos tubos. Que este tubo me lleva, por así decirlo, como este. Y de acá pues van a acabar viendo el museo. No está tan spoileoso, no se preocupen. Estas áreas que te llevan, no son los mundos. Estos números que ven yo al principio, cuando la primera vez que lo visité dije, ah, son los mundos. Pero en realidad no. No son los mundos como tal. Son diferentes puntos de interés importantes dentro del juego, tal vez, por así decirlo. Para moverte, ¿no? De la manera más rápida posible y no tener que caminar hasta todos estos lugares. Pero miren, acá es el museo. En el museo puedes ver diferentes de los coleccionables, ¿no? Que tú has ido juntando. Como por ejemplo, miren, les voy a mostrar. ¿Cuál es el de trofeos? Quiero que vean el de trofeos. Toad Gallery. Treasure Gallery es acá. Esto también es muy propio de los Paper Mario, ¿no? No, esto está spoileoso. Esto está medio spoileoso, entonces mejor, ¿no? ¿Este de qué es este cuarto? Origami Character Gallery. Creo que este está mejor. Sí, miren. Acá puedes ver los modelos de los diferentes personajes en origami. Y algo que está muy cabrón del arte de este juego, que dices, güey, neta están locos. Todos los personajes que vemos en pantalla se hicieron modelos reales de origami. O sea, este Goomba lo hicieron en la vida real y después el artista 3D lo transformó en esto, ¿no? El Swoop también, como pueden ver, lo doblaron en origami. La ratita también, los Shy Guys. Vean los Shy Guys, lo increíbles que están en origami. Están cabronsísimos. Y esto, imagínense el trabajo que fue para Nintendo. O sea, pues tuvieron que contratar literal expertos en origami para hacer esto. O sea, vean lo complejo que está este pinche Koopa Troopa, ¿no? Está fuerte. Vean el chip, chip. O sea, está muy cabrón el trabajo de arte que se hizo dentro del juego. Ya no los voy a mostrar más para no spoilear, pero sí hubo una labor importante, ¿no? Así como, por ejemplo, en Crafted World, en Josh's Crafted World o en Woolly World, ¿no? Que todos estos modelos que vemos, tanto de estambre como de diferentes productos reciclables y todo eso, se hicieron en la vida real y después se pasaron a modelos para el juego en 3D, que están funcionando en tiempo real. Igual acá, igual acá todo el origami y casi todos los elementos que venden todo el juego se crearon, ¿no? Tal cual. Acá entonces, pues vamos al mar, amigos. Les quiero mostrar un poquito del océano del juego. Y ahí yo creo que nos vamos a ir despidiendo porque... Y no solo está el océano, ¿eh? Hay estas áreas, de verdad, completamente abiertas que puedes tú explorar, pues, a placer, tal cual, ¿no? Y que yo cuando lo vi, neta, dije, güey, qué locura. No puede ser que esté tan elaborado y que sea tan complejo el juego, ¿no? Porque luego la gente pendejea los Paper Marios y no, y como pueden ver, miren, estamos en este barquito y puedes visitar diferentes islas. Ahorita ya tengo el nuevo motor que es para andar más rápido. Ese te lo consigues, después no es como que lo consigues luego, luego llegando. Pero vean, vean estas islas y si tú abres el mapa, vean lo Wind Waker que está. Y ahorita les dejé justo para este gameplay, para motivos de este gameplay. Como pueden ver, tengo estos tachecitos. Estos tachecitos son... es donde hay tesoros. Y esos tesoros no te enteras de que están ahí si no algún Toad o algún otro NPC te cuenta que están ahí. Entonces está súper cool. Igual las islas que ya ven descubiertas aquí no te aparecen al principio en el mapa. Tú las tienes que encontrar para que se te marquen en el mapa. Ahorita visitamos alguna de ellas. Ya las tengo resueltas todas. Lo bueno es que no van a ver cómo se resuelve el puzzle. Hay enemigos, ¿no? Estos chip chips creo que... Ah, no, es que no están en origami, esos son buenos. Pero miren, acá para descubrir el puzzle, y eso también está súper Wind Waker, vean. Puedo sumergir este submarinito que traigo, y entra este como minijuego súper chingón. Vean, acá abajo del agua. Este submarinín abajo del agua está... Está de verdad increíble el submarinito. Y aquí hay que buscar, pues básicamente, el tesoro, muchachos. ¿Qué? Luego los pinches bloopers lo traen cargando. A Chihuahua. ¿Dónde está, bebé? Acá... Ah, por cierto, acá lo estoy, este... Ah, miren, creo que es esta piedra, justamente. Qué raro. Ok. Acá yo estoy moviendo estos bracitos con... Estoy jugando con el Pro Controller, pero el Pro Controller también trae un giroscopio. Entonces, yo lo estoy moviendo con el sensor de movimiento del juego. Entonces, yo aquí para, por ejemplo, para romper estas piedras, para agarrarlas, estiro con X, y después con ZR y ZL las tomo, y vean, se rompen, ¿no? Entonces, acá mismo caso. Pero... No, no eran esas. Lo que ando buscando es un cofre, tal cual. Un cofre del tesoro, el cual... El cual no veo... Ah, y según yo sí estamos en el lugar correcto, porque... Eh... Si no hay como algo de interés en la zona en donde te sumerges, no te deja sumergirte, tal cual. Y luego pensaba yo que era esa pinche concha, pero no... No, no es... Qué raro. Es justo así, la primera vez que me pasa esto en un... A ver, vamos a regresar a la superficie. Un yo sí me detuve en el lugar correcto, ¿no? Dejen, reviso en el mapa. Un yo sí me... Sí, estamos sobre el lugar correcto. Es que creo que era más bien acá en medio. Y también tiene estos indicadores, ¿no? Así de... Varias islas rodeando una zona. Es así de, ah, ahí podría haber algo, ¿no? También toma mucho... ¿Sabes qué? Se llega a sentir un poquito... Así como lo altamente interactivos que son los niveles se sienten, creo que también se llega... Y que se llega a sentir un poco como Luigi's Mansion 3, el juego. Creo que también medio toma estos elementos de descubrimiento. Un poquito de Wind Wakeré, ¿qué tal de... De Breath of the Wild, ¿no? También este... Pues del propio Mario Odyssey, tal vez, ¿no? Es que me marca estas piedras, pero pues esas piedras no son el tesoro. Ahora vamos a romper, si no nos vamos al siguiente tesorín que... Que había descubierto. No, graban hold. No, pero les digo que no... No es esto lo que estábamos... Buscando. Cuando era... Era un cofre. El cual... El cual neta no sé dónde esté. Les digo que luego ahí aparecen unos bloopers que lo andan cargando por acá. Pero en el pastel. Es que... Oh, yo estoy muy ciego y no lo he visto. Es que si no estás... Esta concha no está... Está ahí, ¿no? No, pues sepa la bola, amigos. A ver, última pasada. Si no, ya nos vamos al otro que tenía marcado. ¿Qué? Cosa más extraña. Y seguro cuando... Cuando acabe y vea este gameplay voy a decir... ¡Ahí estaba! No. 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 No, quién sabe. Bueno. Vámonos a la superficie. Vámonos. Vámonos por el otro. Qué raro. Les digo que de todos los que me habían marcado, así los descubría luego, luego. Pero bueno. Miren, el otro está un poquito más lejos. Acá sí es lo que viene un poco más el mapa. Tiene este efecto como de curvatura. Muy bonito. Muy... Pues que nos recuerda tal vez... Que será pues Animal Crossing, ¿no? Miren, vamos a bajarnos acá en la isla Calaca. Para que también vean un poquito de cómo te bajas a las islas. Todas las que vean con un puerto. Todas las islas que tú ves con un puerto son, este... Por así decirlo, explorables. Entonces tú te bajas acá. Y cada islita... Cada islita que ustedes ven, neta, es como un propio puzzle. Es un puzzle contenido con un montón de cosas escondidas. Entonces es súper divertido encontrar una nueva isla. Y ver qué cosa vas a descubrir en ella, ¿no? Este también te vende accesorios, ¿no? Ya le compré todos, pero... Este también te vende accesorios. Y tú puedes explorar la isla bastante, ¿no? Por ejemplo, acá me puedo meter a la cabeza esta del cráneo. Un problema que le va al juego, que la neta sí le va al juego, es que... Cada que tú cambias como de interior a exterior... El juego carga. Se va a negros y carga un poquito. Entonces... Eso sí es un poquitín molesto. No, creo que le rompe un poquito el ritmo, pero... Este... Pues no mucho más, amigos. Miren, así que nos echamos una pelaca con el cuervito, cuervito. Y vamos por el tesoro. Y ya se nos acabó. Repito, ya se nos acabó el tiempo, amigos. Miren, este puzzle está muy fácil. También el número de movimientos... Ay, no, no está tan fácil, ¿eh? Acá tengo tres movimientos, por ejemplo. El número de movimientos que te dan depende de la complejidad... Pues del propio... Pues del propio... Del propio puzzle. Del propio puzzle. Tal cual. Acá. Es así. Ay, no, no, no. Así. Bueno, ya ni... Casi. Sí, hay de dos... No, hay de... Creo que hay de uno. Según yo, hay de dos y de tres movimientos. ¿No? Como que eso tienes que... Pero bueno, acá por no resolver el pozo, pues... Básicamente el juego te penaliza y te dicen... Ahora te atacan tus enemigos, ¿no? Ahí me cubrí bien. Pero, pues, este... España te ataca, amigos. España te ataca. Este dude... Este dude hay que pasarlo uno para acá. Otra vez no se va. Así, así. Y también la idea es como tú... Otro tip que les podría dar... Ahí sí los alineé bien. Otro tip que les podría dar es... Que busques donde más estén juntos. O sea, te bases donde más enemigos veas juntos. Ah, ese güey sobrevivió, hijo de su madre. Fue el que no ataque en el turno pasado. Eh... O sea, donde más veas juntos... Eso lo tomes como base. Y ahí intentes colocar al resto de los enemigos. O sea, no intentes... No actúes como al revés, por así decirlo, ¿no? Eh... Eso complica un poquito más las cosas. Y repito, se puede poner bien perro. El fucking, este... El fucking... Eh... Los puzzles. La neta, se pueden poner bien difíciles. Todos los enemigos te atentan tanto dinero como confeti. Pero acá le vamos a decir... Vámonos, capitán. No les voy a decir quién es el toad ahí que va arriba. Les quiero enseñar nada más lo de recoger el tesorín. Que espero que el de esta... El de esta... Miren, la ballena. ¡Urgh! El tesorín de esta isla. Y como pueden ver, está grandecito esta área. El mar, les digo, no es la única como área abierta que tiene el juego. Hay otra. Pero la... De hecho, les iba a mostrar la otra en lugar del mar. Pero la otra... Eh... Como ya la resolví, ya la pasé. Por completo, sí cambió muchísimo de cómo la encuentras. Entonces, la neta, sí va a ser un mega spoiler que les mostrara esa zona. Entonces dije... ¿Saben qué? No, mejor les muestro un poquito del océano. Que está muy bueno. Y... Ay... A ver si ahora sí. Ah, miren, acá está. Vean, acá sí está luego, luego. O sea, el del otro no sé dónde estaba. Entonces tú jalas el cofrecín y... Ahí moví el... Tiene bastante del tema de... De cómo se llama, de usar los controles de movimiento. Mario tiene un poder que... Ay, no sé si... No, es que para mostrárselos voy a ir a un área donde también está spoileoso. Es que les digo que... La neta... Miren, y te dan un trofeo. Uff. El DJ Booth, el DJ Toad. Ese, cuando lo conozcan, verán qué gran personaje. Mario tiene un poder en el que... Pues ya lo vieron en la reseña, que se les tiran los brazos. Y te sirve para resolver algunos puzzles. Y además, este... Ah, también no les he hablado de Olivia. Olivia es... Miren, le voy a hablar. Déjenme, bajo en otra isla para que vean a Olivia. Ah, miren, acá hay luego una isla que es la isla de la luna. Olivia es tu acompañante, ¿no? La historia está... Fíjense que la historia... La premisa, y lo decía en la reseña, ¿no? Así hacerte llorar. Hay un momento, sobre todo, de la historia del juego. Hay varios, pero hay uno en específico que no momen lo intenso que está ahí, lo cabrón que está ahí, lo inesperado que está. Entonces, pues así llegamos, muchachos. Al final de este gameplay, una probadita. Mira, me faltó enseñarles un montón de cosas. Olivia, nuestro acompañante ella, se puede transformar a los jefes. También me faltó mostrarles una pelea con un jefe. Ya, repito, vayan a ver la reseña, ahí les hablo mucho más. Porque contra los jefes la cosa cambia bastante de cómo son los combates. Y tú absorbes el poder de algunos de esos jefes. Y Olivia se puede transformar en algunos de esos jefes para resolver algunas cosas dentro del juego. Repito, no quiero hablar mucho más de esto porque creo que les estaré arruinando algunas sorpresas. Pero, pues esto nada más fue una probadita muy pequeña, de verdad, de todo lo que tiene que ofrecer el origami King. Claro que está la pregunta de si es mejor o no que Thousand Year Door. Miren, no voy a responder directamente, pero creo que definitivamente es el mejor desde Thousand Year Door. Yo repito, creo que a Color Splash me lo pendejearon más de lo que debieron. Por más que su combate pueda ser un poquito tedioso y todo eso, creo que es un Paper Mario muy valioso, ¿no? Y que mucha gente lo pasó por alto porque es de Wii U y porque algunos empezaron a malablar injustamente de él. Vayan a ver el gameplay que le hicimos, ahí hablo mucho más de ese juego. Pero definitivamente es el mejor desde Thousand Year Door. Es un juego atascado de personalidad, increíblemente divertido. Muy, muy denso, ¿no? Con un montón de cosas que hacer en cada una de sus áreas. Los puzzles están súper bien diseñados. Si me lo preguntan, la idea de combinar esta mecánica de puzzle con combate por turnos tradicional, me parece que dio un resultado sensacional. Entonces, es un juego que he estado disfrutando enormemente, amigos, de verdad, enormemente. Y pues, la neta lo recomiendo ampliamente, de verdad. Repito, vayan a ver ahí más la reseña y la videoreseña en donde les hablo de muchas más de las partes del juego. Pero, pues, creo que el Switch recibe otra gran exclusiva tal cual, amigos. Y qué felicidad, ¿no? Y pues nada, muchachos. No me queda más que invitarlos a suscribirse al canal, a darle like a este video, a compartirlo con algún amigo y a jugar Paper Mario. Este puede ser su primer Paper Mario sin ningún tipo de problema. Son juegos que están completamente separados entre sí. Es decir, no hay ninguna relación entre ellos. Son juegos completamente independientes. Si algún día les llamó la atención Paper Mario, que para mí es una saga increíblemente encantadora, ¿no? A pesar de que Sticker Star sí nos falló. A mí, para mí, es el único que ha fallado. Es el único Paper Mario que ha fallado. Que de verdad ha fallado, ¿no? Este no es un juego perfecto, ¿no? Tiene algunos problemas, por supuesto. Pero nada, amigos, de verdad. Jueguen Origami King. Creo que vale muchísimo la pena. Y gracias, gracias por haberme acompañado en un gameplay más. Me siguen en arrobaalberto defa. Chequen todo el demás contenido que tenemos, tanto aquí en YouTube como en Atomix.vg. Vayan a checar, repito otra vez, la videoreseña y la reseña de este juego. Y de Origami King, muchachos, qué alegría que haya salido tan, pero tan bien un nuevo Paper Mario. Cuídense. Bye, bye.